Cristian Rodríguez, el chofer del camión de la empresa Jarritos que causó el accidente en la carretera Xochimilco-Topilejo al impactarse contra una camioneta y un particular donde resultaron dos lesionados, fue vinculado a proceso. La audiencia se llevó a cabo en la Sala 7 de Juicios Orales del Tribunal Superior de Justicia. Así, la juez de control fijó cuatro meses como fecha del cierre de la investigación complementaria y que las partes puedan presentar pruebas o que lleguen a un acuerdo reparatorio. En la audiencia que duró 56 minutos, el conductor de 27 años no argumentó nada a su favor, por lo que se mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el reclusorio norte. Conductor de camión refresquero podría ir ocho años a prisión. Este plazo será para evaluar gastos médicos derrogados por las víctimas directas e indirectas a fin de cuantificar las indemnizaciones correspondientes, además de considerar el pago a quienes perdieron a sus familiares. Parte del dictamen mecánico señala que no hubo fallas en el automotor, mientras que el peritaje del tránsito terrestre señaló que el camión refresquero no guardó su distancia y fue conducido a exceso de velocidad, iba a 70 kilómetros por hora cuando en dicha vialidad el tope es de 50. Mi tía perdió toda una oreja. Más que nada pedimos el daño moral dijo Erika Aguirre, sobrina de Irma Aguirre, una de las lesionadas. Los familiares de al menos ocho lesionarios que acudieron a la audiencia negaron en todo momento que la empresa refresquera los haya contactado. Por su parte, el licenciado. Francisco Rubio Molina, representante legal de Jarritos, aseguró que desde el accidente la empresa le hizo frente. ¿Cómo? ¿Sí o no se comunicó con las víctimas? Preguntó Excelsior. Choque en topilejos suma dos muertes. Bueno, lo que pasa es que no teníamos la información completa. Guión, ¿el peritaje? Guión sí. No sabíamos dónde estaban, ni quiénes eran, ni sus teléfonos, ni nada. No había domicilios en la carpeta porque declararon después. Hasta que tuvimos conocimiento actuamos directamente. Ustedes son una empresa socialmente responsable. ¿Por qué esperar un peritaje para asumir su responsabilidad? Guión, vamos a cubrir los daños. Mañana tenemos una plática para ver montos de hacer la reparación. No teníamos conocimiento. La carpeta apenas nos la dieron. Mañana van a asistir todos los lesionarios y tendremos una cita con el fiscal. Estamos haciendo frente al problema. Más noticias en MS en el error de AMLO al nombrar a Bartlett en la CFE. Video de uno televisión. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente Luis Rubio. Unot. Fotomultas cambian a radares de velocidad. El PRI se transforma. Unot. Pamela Cerdeira. Las terapias que curan la homosexualidad son procesos de tortura. Lo que tenemos que hacer es aceptarnos como somos. Unot. Cancelar 00318. Configuración desactivado HDHQS de la opinión. El error de AMLO al nombrar a Bartlett en la CFE. Opinión. El error de AMLO al nombrar a Bartlett en la CFE. Unot. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente Luis Rubio. Unot. Una 57. Fotomultas cambian a radares de velocidad. Unot. Una 48. Pamela Cerdeira. Las terapias que curan la homosexualidad son procesos de tortura. Unot. Una 10. Tiempo real. Amor y protección a los corruptos. Unot. 3. 9. Carlos Elizondo Maya Cerra. Cuatro temas todavía obstruyen la negociación del TICAN. Unot. 049. Javier Solórzano. Así se vive la crisis de los venezolanos en Colombia. Unot. 3. 27. Alejandra Calen. Amly Mondragon sin talento para seguridad pública. Unot. 2. 29. Marta Anaya. Unot. 2. 9. Tiempo real. En Marte hay vida. En México. Muerto. Unot. 3. 27. Alejandra Calen. Veremos capacidad negociadora de CIAD con gobierno de Unot. 047. Pamela Cerdeira. Es hora de tener tolerancia cero a la violencia contra la mujer. Unot. Una 11. Ana Paula Cinta. Unot. 2. 48. Tiempo real. Entre Mapaches y Yunes. No entienden. Unot. 3. 41. María Amparo Cazar. Amlo no debe apartarse de las instituciones. Unot. Una 15. Alejandra Calen. Amlo con multa. En campaña. Y ya ganó Unot. 2. 25. Javier Solórzano. Así es el emblemático restaurante donde comía García Márquez. Unot. 3. 3. Siguiente. Unot. 3. Siguiente. Unot. 4. Siguiente.